CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P0462 Entrada baja del circuito del sensor de nivel de combustible. Sistema Emisión Auxiliar El sensor de nivel de combustible, FLS, es el responsable de medir la cantidad que hay en el tanque. Está formado por tres componentes individuales, una resistencia, una varilla de accionamiento y un flotador. El flotador reposa sobre el combustible, el cual se encuentra unido a la varilla de accionamiento. A su vez, la varilla se une a la resistencia que tiene un suministro de 12 voltios de energía de la batería y un cable que llega hasta el indicador de combustible para informar el nivel. Esta información es importante para el módulo de control del tren de potencia, ya que de esa manera se realizan ajustes del rendimiento del vehículo, según las condiciones. Cuando se almacena el código P0462 es debido a que las lecturas de voltaje del sensor FLS son excesivamente bajas para ser precisas. Síntomas del código de falla P0462 Se ilumina la luz Check Engine Menor economía del combustible La lectura de nivel de combustible que se indica en el medidor del grupo de instrumentos es incorrecta. Causas del código P0462 Defectos en el tanque de combustible El circuito de señal del sensor de nivel de combustible posiblemente esté en corto. Quizás el sensor FLS tiene daños. Posibles soluciones del código P0462 Consulta los TSB disponibles para tu vehículo Ubica el sensor FLS e inspecciona todo su cableado, así como sus respectivos conectores. Comprueba que ninguno de estos tenga daños por desgaste, corrosión o quemadura. Si ese es el caso, realiza las respectivas reparaciones. Después, borra el código. Con un DEBOM conectado al terminal de tierra y al cable de señal, en el conector del mazo de cables del sensor FLS, verifica la alimentación. Compara el resultado con lo que especifica el fabricante. De haber irregularidades entre los voltajes, debes hacer las respectivas reparaciones. Verifica la resistencia del sensor de nivel de combustible. Cámbialos y la resistencia no es la que indica el fabricante. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigos DTC.com